Hola, muy buenos días chicas, chicos, ¿cómo están? El día de ayer subí un combate ocupando un equipo con Incineroar y algunos me han pedido por interno que les deje el código, el código de arriendo del equipo así que básicamente hoy les traigo un pequeño video cortito para dejarles el código precisamente del equipo pero para que tengan en consideración que no lo van a poder utilizar en combates clasificatorios hasta el 1 de marzo a contar del 1 de marzo van a poder ocupar por primera vez el equipo por puntos, por así decirlo ya que ahora yo, por ejemplo, estaba jugando en combates amistosos ustedes si quieren pueden meterse a combates amistosos pero obviamente van a correr el riesgo de que les salgan Pokémon legendarios o cosas así porque ahí está permitido absolutamente todo por ejemplo, los dos combates que subí ayer esperé que me salieran rivales, obviamente con equipos sin legendarios para que sea un combate relativamente parecido a lo que es el VGC y fue precisamente lo que subí obviamente en el proceso de búsqueda me encontré con equipos que tenían 6 legendarios y era absurdo siquiera intentar practicar con un equipo que es de VGC versus un equipo de puros legendarios así que eso, si quieren probarlo, lo pueden hacer desde ya pero si no, se van a tener que esperar para poder ocuparlo en VGC hasta el 1 de marzo que en verdad no queda nada chicos, aquí es un poquitito nomás así que paciencia nomás y aprovecho de decirles que si les gusta el contenido de mi canal o si quieren que traiga más cosas nuevas quizás algunos tops, no sé, o más combates temáticos me lo pueden dejar siempre en los comentarios y además lo había colocado antes en los, ¿cómo se llama? en la descripción de los videos pero les dejo mi Instagram para que puedan seguirme también ahí subo contenido pueden colocarme algunos comentarios ahí en algunas fotos que subo si es que quieren que traiga algo para el canal y viceversa así que les dejo mi Instagram chiquillos síganme y nos estamos viendo próximamente en más videos para el canal nos vemos chicos, que estén bien, se cuidan todos bye